Al menos que me escuchen, abriendo la mañana, tocando y no se encuentre en otra madrugada. Tal vez allí se junte tus sueños con mi boca, al menos por ahora no sé vivir sin vos. Tus manos son las mías, hundiéndose en abrazos. Déjame estar donde yo soy, tu anhelo y tus fracasos. Quizás por lo percibas, quizás estás presente. Yo al menos por ahora no sé vivir sin vos. Donde reclames estaré, siempre te guardo en el lugar. Aunque me caigo y sigo, medio hilo voy. Sé que lo vas a sostener, para que pueda remediar el instante. Como mi sombra en la pared, como la aguja en el pajar. Como el canto que añoré, sacando la musa del placar. Por fin, haz tu regreso. Por fin, vuela bien lejos. 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 Gracias por ver el video.